Hey, soy Kiko Lobo, quiero invitar a Inc. Monterrey este sábado 18 de noviembre a las 11, donde estaré platicando sobre la historia de Mobic Records, el primer sello discográfico independiente de México, y sobre todo para compartir ideas y platicar sobre el presente y el futuro de la industria discográfica en el mundo. Nos vemos a las 11 en Inc. Monterrey. Gracias por ver el video.